El castillo, el aro rojo y el aro azul, el equipo que tenga mayor número de pelota, gana, nos firmamos mal en dos, no, salimos desde el castillo y salimos todos en grupo, ¿vale? No se mueran en dos, no se mueran en dos. ¡No! ¡Venga, espera, espera! ¡Para otra encuesta! ¡Para otra encuesta! ¡Venga, vamos a la cadena! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, no! ¡Venga, va! ¡Gracias! Tres 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 Vamos a hacer otra vez ¿Va? Balón al centro y otra vez Ahora vamos a un último baño El balón es el que va En el camino lo puede hacer Música ¡Lleva! Música ¡Lleva! 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 ¡Dale! ¡No! No, no, no. 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 No, no.